Es un honor y un placer tratar las nueve sinfonías de Beethoven con Roberto Montenegro, director pedagogo de gran experiencia. Sin duda era muy interesante ofrecer experiencias y oportunidades que he tenido en mi vida que pueden ser útiles para una dirección sólida y seria de parte de los futuros directores.